Bueno, en esta ocasión es un B-Mobile Le coigo AX10AC5 Bueno, el procedimiento es el siguiente Lo vamos a hacer manualmente Vamos a presionar solamente los botones Bueno, cerramos y bueno, presionamos Volumen más Power y esta tecla de inmedio Presionamos a la misma vez Presionamos más Power Y esto Entonces va a empezar a hacer eso Lo subimos, tenemos que ir a donde dice Recovery Donde dice Recovery Donde está señor Londreso Entonces presionamos Para seleccionarse lo seleccionamos con volumen menos Seleccionamos Bueno, ahí va a entrar Va a entrar, nos va a decir cinco manos Ahora para poder entrar al menú de las opciones para poder formatearlo Es el siguiente Ahora vamos a presionar volumen más Y Power solamente Presionamos más y presionamos Power Soltamos Otra vez Y soltamos Ponemos un poquito más Bueno, ahí salió Había un poco de dificultad pero al final salió Tenemos que intentarlo solamente Bueno, ahora bajamos con la flecha Menos Con el volumen menos Empezamos a bajar a donde va a decir Donde dice With that factor result Luego nos pasamos Vamos a subir A donde dice With that factor result Bueno, luego es Que ven bien Presionamos Power Bajamos a donde dice Yes Presionamos Power Esperamos a que cargue Y acá solamente Presionamos Power Bueno, ahí va a empezar el equipo a restaurar Si haces A A reiniciar